Vamos al siguiente artículo, porque como ha dicho Natizan aquí, que se jodan por adoctrinar. Qué linda frase ahí, para empezar el siguiente extracto directo y se den cuenta, qué es lo que pasa en el mundo real. Yo insisto y me sostengo, yo por eso dejo de consumir productos Disney. O sea, que yo vaya a pagar por algo de Disney porque tenga el desconocimiento de que le está apoyando esa compañía, de verdad. Y trate en lo más posible de no consumir esas cosas de la agenda de la corrección política. ¿Por qué? Porque como forma de pensamiento esa ideología, eso es un problema para dividir a las personas nomás. A estas alturas de la vida no deberíamos estar hablando ni de razas, ni de sexo, ni de nada de esas cosas. Si no, cómo trabajar en conjunto para sacar adelante nuestras sociedades. Mis amigos, mundo real, antes de leerles qué es lo que ha pasado, recuerden, denle clic al botón de suscripción. Compartan en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, en Blog, donde sea. Para que las personas vean qué es lo que hacen las compañías como Disney. Porque se leje en este momento de todo el problema que se está generando en los Ayuná Estates. Y como se excedieron, como se les descubrió las intenciones, como se les desmontó el chiringuito. Entonces, es el foco central de lo que están haciendo mis amigos. Ahora sí, vamos a entrar a la noticia. Y dice así. Disney donará parte de la venta de merchandising del Orgullo Gay 2022 a un grupo que promueve los planes de estudios abecedario en las escuelas públicas. Insisto, los colegios deben de enseñar es a leer, a sumar, a multiplicar a esas cosas. Máximo debería de enseñar valores como que los niños sean justos, no digan mentiras, sean responsables con sus actividades, no digan mentiras. Esa clase de valores máximo deberían de meterse también en las escuelas. Pero eso es lo que hace Disney. A los niños, ¿qué hacer con sus cositas de la mitad? Eso que lo vean, empiezan a ver los adolescentes. O niños más grandecitos desde los 10 años en adelante. Pero no es la forma como ya se han filtrado videos. Les estoy debiendo a ustedes ese video. ¿Por qué no lo he podido encontrar? The Walt Disney Hypocrisy Company ha anunciado que una parte de las ventas esperadas en la próxima colección Pride Merge del 2022 se donará a una organización que ha estado promoviendo la enseñanza de currículos abecedario en las escuelas públicas durante los últimos 20 años. ¿Qué les he dicho yo a ustedes del año 2000? ¿Me lo recuerdan en el chat, por favor? ¿Cuáles han sido las palabras textuales que yo les he dicho a ustedes referente al año 2000? Vamos a esperar un ratico aquí mientras participan en el chat. ¿Qué es lo que yo les digo constantemente acerca del año 2000? J Lannister-san, saludos, ¿cómo vas? Espero que estés sumamente bien, una gran bienvenida para vos. Bola de fuego, ideologías competidas. No, eso es del extracto o cyberpunk. ¿Qué he dicho yo con respecto al año 2000? Todo lo que se ha producido desde el 98 en adelante, tómenlo con pinzas. Francisco-san, a ver qué más. ¿Qué hay que tomar con pinzas todo lo que aparece después del año 2000? Concretamente es eso, lo que ha dicho culto-san. Un poquito de años antes, un poquitico de años después, pero todo lo que esté después, en el 2000, tómenlo con pinzas. Y aquí, oh, qué casualidad, otra vez, acertando. Disney promoviendo esa enseñanza en las escuelas públicas, más o menos desde el año 2000, 2002. Esta intención de donar fue anunciada por Grisney y una actualización reciente de su página WebPride Collection, realizada para informar a los clientes sobre algunas de las organizaciones que recibirán una parte de las ganancias de la próxima mercancía con temática abecedario del conglomerado del entretenimiento. De las donativos. Lo van a donar. Por eso yo les he dicho, no pasen por caja por Disney. Disney no está para entretener. Disney está para adoctrinar. Palabras textuales de Disney. Nosotros ya ha llegado el momento de hacer un cambio cultural. ¿Qué significa eso? Adoctrinamiento, reingeniería social. Vuelvo y les insisto, no pasen por caja con Disney. No crean en los productos que va a lanzar Disney. Porque esta es la agenda que está manejando ellos. No es conspiración. No es inventos. No es que yo soy un desinformador. Estas son las cosas que hace Disney. Fuente Disney Funko Pop Collection Pride Amazon.com Ahí está para que lo compren. Para que sigan dejando sus dineritos en esto. Y después vayan a lavarle la cabeza a sus hijos en los colegios y las escuelas. Empezando por los ayunas de estates de ahí a todos los países en Latinoamérica y en los países en Europa. En vez de enseñar otro tipo de valores, no. Esto, a ver qué hacen con sus cositas de la mitad. Yo me pregunto si un niño se enamora de la profesora o del profesor. Que eso suele pasar. Hay niños que se enamoran de sus primitos más mayorcitos. Del vecinito mayor. Les van a dejar entonces que ese vecino mayor tenga... Porque es que es la autopercepción del niño. O de la niña. Que vaya a estar con el profesor. Es que eso es libertad también. La libertad que les quieren promover. Aquí. Eso también es libertad. ¿Por qué tú, Deadpool? Porque es propiedad de Marvel. Es propiedad de Disney. ¿Kido-san? Tal cual. ¿Ivancho lo normal? Exactamente. Lo normal. Yo tuve hace muchos años una primita que estaba. Me veía y mejor dicho salía corriendo. De la vergüenza. De la pinita. Porque estaba súper enamorada de mí. Eso. Eso. Entonces. Eso es lo que le enseñan aquí a los niños. Niños de kindergarten. Es que eso. Se abre la puerta. Para todas esas cosas. Entre estas organizaciones figuran. Ahora con respecto a lo para continuar y dejar las cosas claras. Miren. Entre primos se enamoran. Sí. De hecho. Una amiga que yo tuve hace muchos años. Los papás de ella eran primos. Pero. Ey. En el mundo real. Adultos que asuman las responsabilidades. De sus cosas. Buenas o malas. Pero los adultos que asuman la responsabilidad. No los niños. Ahora sí. Continuemos. El caso. Entre estas organizaciones figura. Glisten. Un grupo de defensa de la educación abecedario. Que ha colaborado con Disney. Durante más de 20 años. Con apoyo destinado. A varios programas. Glisten. Según Gristen. El grupo utilizará el dinero. Para profundizar el impacto de los programas de liderazgo estudiantil. Y el desarrollo de capacidades de equidad raquetal. En toda la red. Glisten. Qué lindo los niños. Con sus tapabocas. Súper inocentes. Hasta que sepan. Qué es lo que promueve. Esta bandera de colorines. En el 2020. Disney donó 100 mil dólares. A Glisten. En apoyo de su trabajo. Como parte. Del mes del orgullo. De ese año. En reconocimiento. Del mes del orgullo. Y. El arco iris. La colección de Disney. Arco iris. Disney. Ha donado 100 mil dólares. A tales. Y aprenda más. Sobre. Los colores. Y la colección. Aquí. Disney. Empresa el entretenimiento. Más que todo. Familiar infantil. Promoviendo. Agenditas gay. Para los niños. Porque así. Un niño. Como puede ser un drag queen. También puede entonces. Casarse. Con un adulto. Porque es un libre desarrollo. La personalidad. Y está profundamente. Enamorado. Por una persona mayor. Si nunca. Se oye hablar de ellos. Glensen. O la red. De educación. Para gays. Lesbianas. Y heterosexuales. Es una empresa. De cabildeo. Que se fundó. En el 90. Con el objetivo. De impulsar. La educación. De un abecedario. En el sistema. Escolar. Público. De los ayunas. Estatis. Quizás. Ustedes. En sus países del primer mundo. En España. Que me ven muchos. Allá en España. También se encuentran. Con esas organizaciones. Desde hace también. Años aproximados. Estaré leyéndoles. En la calle. Comentarios. Si han hecho la investigación. Y me dicen. Cuáles son los nombres. Y en qué años. Algunos. Ven a la organización. Como uno de los principales. Grupos responsables. De que la ideología. Prevalezca. En la educación. Maravilloso. El grupo. De defensa escolar. Parts Defending Education. Informa. En su sitio web. Que el trabajo. De glense. Se ha influido. Directamente. En la capacitación. De maestros. Las guías. De políticas escolares. Y el currículo. De las escuelas. De todo el país. Quizás. Por eso. En ese video. Que les conté. Que no le he podido encontrar. Una profesora. Enseñando. A cómo. Poner un condón. A un falo. Que había ahí. Con la boca. A unos niños. Como en South Park. Es lo más. Lo más fuerte. Del asunto. Igualito a South Park. Igualito. Yo me imagino. Los niños. Viendo eso. Y alguno. La reacción. Como en el episodio. South Park. Eh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me acuerdo de eso. Y es muy gracioso. Pero increíblemente. Ya se presentó en el mundo real. Increíblemente se presentó. Uy, joder. Tal cual. Así. En fin. Sigamos. Como parte de ese ejercicio. De ese ejercicio. Se instruye a los maestros. Para que digan a los estudiantes. La identidad de género. Es como te identificas. Y te ves a ti mismo. Puedes identificarte como una niña. Un niño. Una marmota. Yo que sé. Un unicornio. Un superhéroe. Un gato. Una piedra. Un elefante. Un perrito. Un delfín. Puedes identificarte como. Bueno. Si no te sientes como niño o niña. Podrías identificarte como una persona. Tal vez. Alguna de esas palabras. Se sienta como tú hoy. No pasa nada. O tal vez. Te sientas como una niña o niño. Ey. Un niño. Entonces dice. Bueno. Me siento como un adulto. Denme ya. La graduación. Me siento como un adulto ya. Ya. No quiero ir al colegio. No quiero más estudios. Soy un adulto. Y garante. Miren. Es que eso se cae. Esta ideología. Se cae. Porque es que no tiene sustento. No tiene peso. No tiene nada ahí. Qué asco. Definitivamente. Qué asco. O un niño. Si se enamora del profesor. Entonces el profesor. Le tiene que. Sí. Ya me entiende. Ya me entiende. Para los estudiantes de los grados de sexto a octavo. Se instruye a los maestros para que tengan en cuenta el vocabulario y usen imágenes como el triángulo de género de Glensen para distinguir la identidad de género, la expresión de género y los cuerpos. Niños de ocho, de seis a ocho años, llenándole la cabeza con este enredo que ni siquiera uno alcanza a entender bien estas cosas. Claro, porque eso es más importante a que no digan mentiras, a que sean responsables con las actividades escolares, a que traten bien a sus compañeritos de estudio. Esto es más importante que eso que les acabo de mencionar. Los educadores enseñan sobre biología y los cuerpos humanos de una manera que no refuerzan los binarios de género e incluyen a las personas intersexuales. De sexto a octavo grado. Por ejemplo, cuando tengan conversaciones que involucren cromosomas, la realidad, los hechos, resalte como no todas las personas que nacen con cromosomas X se identifican como mujeres. Para distinguirse entre sexo, género e identidad de género, porque eso es mentiras. Eso no es un hecho científico. No, 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 no se puede enseñar esas cosas. No se puede. Las identidades abeciarias están presentes cuando se habla de relaciones saludables, límites y consentimientos. Consentimientos. Miren aquí. Seis, ocho años. ¿Por dónde va eso, mis amigos? Ya saben hacia dónde va. Ya saben. Ya saben. Consentimientos. Seis a octavo. Esto es, esto, esto, ustedes, no sé, qué clase de mundo en el que vivimos ahora. Ustedes estarían felices enviando a sus hijos ahí. Miren, es que yo no me lo estoy inventando. Está entrecomillado. Eso es lo que dice Glensen. Entonces, si un adulto aprovechado o citopedo le insinúa a un niño de seis o ocho años y el niño accede, entonces ya está. Es que si ven hasta dónde escala esto. No va a haber consecuencias legales. Porque esto es lo que se está enseñando y hay un consentimiento. Pero es que los niños no pueden asumir eso porque no tienen experiencia en la vida. No pueden asumir las consecuencias de las decisiones que toman. Ey, nos lo advertían en los años ochenta. Diez años más tarde nos encontramos con que ya habían empezado a funcionar esta organización. Treinta años más tarde nos encontramos el cine que estamos viendo hoy en día. Una de las virtudes de los poderosos es la paciencia. Y esta gente hace planes para años. Bueno, mis amigos, miren, ni qué decir aquí del lavadero cerebral que intentan imponer. Que continúa el artículo donde los niños se ven bombardeados con esta información, con este montón de cosas que uno a duras penas logra entender y que no están enseñando lo verdaderamente importante. Eso va a terminar colapsando las sociedades en una bola de fuego de ideologías competidas. Miren. She-Hulk Pero Ivancho eres un exagerado. Es que como no lees cómics, no conoces los cómics, eres un exagerado. Esto es el cabildeo que hace Disney. Esto es lo que ha estado haciendo porque, o sea, no están para entretener. Están, es para adoctrinar. Y es lo que finalmente están haciendo. Están cumpliendo a cabalidad. Empezaron bajo cuerda y ya se les subió el ego. Y piensan que se van a salir con la suya. Ya les comenzaron a poner freno en las leyes de Estados Unidos. Plataformas intentan protegerlos ocultando los dislikes. Porque hay intereses para que la gente no se dé cuenta de la realidad. Shadowban. Y eso es lo que estamos obteniendo. Porque la gente sabe que eso no está bien. No está bien del todo. Los adultos, hagamos lo que nos dé la gana. Y asumir las consecuencias de esas elecciones. Pero es que 6, 8 años, ustedes lo vieron ahí. Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Clique en el botón de suscripción. Sigan viendo videos aquí en el canal. No se pierdan el último video para que vean cuán enfermitos son. Y si intentan hacer esto con los niños. Bueno, si le va a pasar esta situación a los adultos. Ustedes se imaginan los niños. No se pierdan el próximo video para que sepan de qué es lo que voy a hablar. Chao, Len.